1, 2, 1, 2, 3, 4 Intro Verso Verso Levantate con poder Lo que la tribu te jura Verso No te deje dar tanto sol Si el enemigo se escapa o Dios crea Coro Interludio Interludio Verso Levantate con poder Lo que la tribu te jura Verso Levantate con poder Lo que la tribu te jura Coro 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 Espe charla Estar Con poder Enseñar Concluir Enseñar Enseñar Con poder Enseñar Enseñar Comercial Más Puente Instrumental Coro 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 Instrumental Verso Verso Pre-coro Coro Coro Instrumental Verso 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 Pre-coro Coro Coro Instrumental Instrumental Puente 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 En el Corte En el Corte Todo Coro Coro Repite Coro Coro Repite Instrumental Verso 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 Coro Coro Verso Clasung Verso Coro Instrumental Instrumental Fuente 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 Instrumental Coro Coro Repite Salida Final Música Al encerrado Aleluya